Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1200 dólares gratis Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra ¿Vamos otra vez Lio o qué? Solo hay esta madera, ¿no tío? Pues voy a hacer una cosa, Jaime Mientras tú picas, ¿me hago yo madera? Ok, ¿qué hará? Había test de madera allí, ¿no? Si Vale, me va a 50 de low, yo creo que con 50 de low con un test puro sobra ¿Está bien? Estoy bien Vale, me matan Si, bien Hay gente en la casa, ¿no? Si Esos son los que están viniendo con doble y eso ¿Es que vas para la casa ya o qué? Me veo ahí, si Acabo de matar a los dos Me parece que quieren que vengamos con 10 pepos Porque no necesitan más en esa casa Llevo 40k de madera, pico un poco más No, vete para casa si quieres Yo estoy por ir a la otra isla y todo, tío Si es que llevo... Vete a la otra isla Yo he pillado aquí una fila más de madera Se te ha caído la toalla ¿Dónde está la toalla ahora? Lleva dos, Jaime, de atrás Nos persiguen ¿Cuánto? Uno ¿Cómo equipamos? Así Lleva otra No me puedo valear, me voy para atrás Pero ahora la has tumbado ¿Si? Se la ha roto a Hassi, creo No sé, no estoy seguro, eh, bro No, está en la toalla Pues está aquí La babadilla esta, si no se tira para abajo Has pillado la toalla, ¿no? Atrapones, quédatela Yo tengo otra Mira, no he leído a crao, bro Buah ¿Dónde va eso? Va a la isla de impente, eh A ver si vas a nuestra casa Que nos tiene ya ganas Mucha hay muerto Vale, yo me voy a paranzar Sigue, sigue Porque el otro nos está cogiendo por abajo Seguro, eh, Jaime Se le lipa ya, ¿dónde va, tío? Pues no es dirección ¡Ah! Me ha matado con D.B. Otra AK, ¿no? No, no Ha pillado tú Ha quitado a tiempo y todo Pues ten cuidado Que falta el de la MP5, Jaime Estás solo ¿Tiene algún arma para darme? Estoy aquí En el cuerpo Me van a matar con semi Sí Me mata uno de vida Me va a tener que levantar Me muero de frío Me tomo el jeringa Me muero Me voy a morir Nomás levantarme Me muero Muerto Buena Te he pegado Tres y mochas Vamos a poner la toalla, bro Detrás del muro ¿Mi cuerpo? Es aquí, aquí, aquí No puedo Pones toalla No, detrás del muro, bro Detrás del muro Detrás del muro sí deja ¿Muchas? Casi ¿Dónde? Aquí adelante Me falta luz Muerto Bien Nos vamos a ir para casa Sí, sí, vámonos Que se está liando aquí Que flipa ¿A mí acá? Ahí voy yo Buah, menos más que me da tiempo Darle también Las botas ¿Tiene cura, bro? Sí ¿Quieres? Sí, un paro de escaleras No, te lo pongo en el cuerpo de este Vamos a reír a Vamos a reír a los del hielo, loco Ahí hay jeringa Ahí pillan dos jeringa Pilla, Rili Pilla Esos pepos Y búsquete dos bazocas Por la casa y me da uno ¿Cono? Píllate explosivas Que hay ahí en la caja Y un par de semi ¿Semi? ¿Tos tienes aprendido tú? Sí ¿Hago varios? No, tengo Tengo unos rotos Y el que llevo yo Vale, pues voy a hacer dos Ojalá que estén online, loco Quiero explotarlos dentro, tío Sí, sí, sí Me han matado ellos allí ¿Sí? Con el MP5 Más motivos El baile de la victoria, ¿cono? Hostia ¿Ya ha salido? Estamos en salida En salida en W estamos Arriba, está arriba Está construyendo, ¿eh? Eh... Muerto, vamos, para arriba Ya está, le tiramos de una Uno que cubra la puerta de abajo El de la Thompson, por ejemplo Lleva a mi frigo Ella toda, la dejo en ahí en su cuerpo ¿Eh? Mete, mete Pepo Rili, mete Pepo Dale, dale Cora, cora ¿Así va? ¿Meto Pepo? Explosiva Yo no tengo Sube, Vicky Dale, dale ¿Cajas? Estaba cubriendo Que aquí tiene dos puertas, ¿eh? Debajo No sé si petale el techo, tío No me fío, ¿eh? Debaja ¿Podéis bajar uno? Bajo, bajo Que baja alguno A ver si esto Cheto peta No, aquí no tiene nada Tirale, tirale ¿Se puede bajar? Sí, sí, sí Se puede Vale Hay otra puerta aquí Hay otra puerta aquí Baja Súbete, Vicky Mete otro Pepo Súbete Está construyendo Que construya Mete otro Pepo Ya salió, ya salió Echalos para atrás Echalos para atrás Vale Tírate ahí, Vicky La puerta a la izquierda ¿Se puede entrar? Sí, sí, sí Aquí hay Ah, vale El otro lado Busca, busca, busca Vale, puerta aquí Esa es la bajada Vale, pues Vamos a hacer una cosa Subiros las cajas Cuatro Pepo aquí abajo No sé si ¿Será media protección? Ahí Es media protección Nada, nada Puerta, puerta Puerta Le meto puerta, eh Dale, métele Venga Explosiva Tírate, Vicky Aunque habrá otra puerta, supongo Bunker, bunker, bunker ¿El bunker? Sí Sí, mire lo que ha construido Vale, pues Pepo No sé si nos dará, eh Tengo 8 ¿Tienes 8? No creo que tenga ¿Tendrá todos los techos de HQ? No creo Eso está de hecho Vale, pues Quitaros, eh Que los Pepos dan Rili Aquí me va a matar Espérate, Rili Espérate Me meto ahí contigo Echalos para atrás, eh He hecho uno Y tiras para atrás, Rili Me he matado, lo sabía Vuelvo a entrar, eh Soy yo, eh ¿Dónde me morí? Eh, que salen en el anillo Muerto, muerto, muerto Que la puerta viene Vale Sí, sí, sí Fluctéate Ah, bueno, bueno Me curo, eh, Rili De más atrás creo que se fue ¿De dónde? Yo creo que desde aquí arriba lo suyo, eh Desde aquí arriba, Rili Se está haciendo de día, eh Cargo Pepo Chavales, cuidado con morir, eh Quitaros de ahí Yo estoy arriba Vale, donde tú estás, está bien Tiro, Pepo Tírale, Rili Vale ¿Dónde, dónde? Quítate, aquí Quítate No sé a quién le he dado A ti Que estoy de donde quitéis Tiro otro, Rili ¿Dónde está? Tengo una cama al lado Vale Pues tiro otro Quitaros, eh Veto yo ¿Son de HQ? De HQ, loco Escúchame una cosa O sea, esto no entrará para dentro O tendrá el lucro cerrado El Kona agarra a mis Pepo Si el Kona agarra a mis Pepo A ver, a los Pepo vale ¿Cómo podemos hacer, bro? Es que si es HQ No me da, eh Tengo que ir a casa a craftear Tírale ¿Cuántos Pepos te queden a ti, Lili? Eh No tiene ninguno Siete Tú siete Yo cuatro Y cien explosivas ¿Te has dicho que tú no traes ninguno, Lili? Yo tengo doscientas explosivas, eh Los tengo yo, los tengo yo Los he cogeo yo Vale Son ocho Pepo Tengo ocho Pepos Y ciento cincuenta explosivas ¿Qué hacemos, eh? ¿El anillo se puede bajar? Eh Lo que pasa es que no sé si podrá subir ahora No hay escalera No hay escalera Sí, sí He puesto yo Dentro Dentro hay una escalera, eh Otra es petarle una pared ¿Vosotros creéis que tendrá todo de HQ, tío? Oye Esto no será el Lulrum Es que eso es lo que te estoy diciendo Mira aquí Esta piedra Yo no sé si debajo está Claro, eso es el Lulrum, eh No, va a meterle cuatro Pepo ¿Tiramos a esa de piedra? Sube tú Tengo varias de piedra Son de piedra De arriba Vale Desde aquí le voy a meter, eh Quitaros Ahí te mato, ahí te mato, bro Tiro y me quito, eh Que me mata Sí, sí, vale Me quito Tírale Tírale No creo que me dé Voy a bajar, eh ¿Qué es eso? Ok Creo que es puerta, eh ¿Qué es eso? No, es para el HQ Bro Es para el HQ No, no, no No, no No, no Van a despawnen a ti A mí me dijeron que despawneé Pero te voy a reservar Me voy a casar y hago Pepo Sí Anda, anda Sí, tírale Podría aguantar aquí El semi, ¿quién lo tiene? Toma los perros ¿O no? ¿Tenéis tela? Eh... ¿Por qué? Para que nos metáis en un zulo, es lo que yo vengo Si yo con pillar el armario Y grifear el armario, ya me voy con texto Lo demás lo va a despawnar Así juega la peña En vez de defender, se esconde en el núcleo Iban tordeando por culo Y ahora se esconden en el núcleo Vale, 30, 50 Ya tengo 50, eh Y ahora va a salir aquí, 7 pepos llevo, eh Pues perfecto, lo que falta Abre el HQ Y solo eran explosivas para abrir el Lurro Ya me lanzo a pepos, cono ¿Estás que la mitad de pepos? Si Vale, pues espérate Eh, cono A... Es que no sé si lo va a colar Al tanque, yo creo Yo pegaría aquí a este A ese Sí, yo creo que sí Llora lo que quieras, pero estás pegado tordeando por culo Ahora llora lo que te dé la gana Tengo un semi Tengo, tengo, tengo No me quedan Balas del... Le da a alguien, eh Bueno, que igual le tiramos a la explosiva Vale, tiro otro más Para, para, para Para, para Le da a ir de trampilla, eh 70 de vidas A la explosiva Buena, 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 muy buena Poner azufre ¿Cuánto llora? Muy bien petado No te tocaba Vale, media caja de azufre, chavales Aseguramos base, eh Todo abierto, eh, todo abierto Cubrí Ahora no tengo madera ni Bueno, sí tengo madera Tengo, tengo yo madera Tengo yo mido Madera, plano, vale Tengo todo Tengo piedra Rompo, rompo armario Vale ¿Quién construye? Yo, para salir de aquí Vale Vale Vale, armario roto Ya podéis construir En cuanto a eso Me hace el plano, por favor ¿Quién tiene plano? Yo tengo martillo y plano Aquí arriba, toma De madera Han abierto bunker En el último segundo Cubrí, eh Vale, aquí tengo un armario Este armario Tenéis que autorizaros, eh Vale, bajad El armario hay que meterse un saco Ahora dentro del TC, ¿sabes? Asegura, asegura la base ¿Quieres un saco? Meto todo lo que había en la caja, ¿vale? ¿Todo requieres un saco? Sí Toma ¿Es toalla? No Ah, vale Hay aquí mesa de reparación Pero no se puede hacer toalla, ¿no? No ¿Quieres toalla? Yo tengo una toalla Échamela Vale, vale Vale Y el segundo Y el segundo otro Vale Es que el saco no sé si va a entrar ahí Vale Voy a acelerar la entrada Vale Vale, ya me he puesto sacos Ahora falta no confundirme con el saco de afuera Está la base segura 100%, ¿no, loco? Sí Sí, sí Sí, sí Eso te iba a decir Falta el codec, pero ya está puesto Grifedle la entrada, si podéis, también Oh ¡Mamá! Lo que hay aquí Loco Tres filas de pólvora Te quito, quito aquí arriba, eh Te limpio la caja arriba Lo metió en la caja ¡Madre mía! Tres filas de pólvora Corre, corre, míralo Ahí lo metió en la caja de abajo derecha Hemos triunfado, ¿no? Como la Coca-Cola, loco Pégame una mocha Pégame una mocha ¡Eh! Help me Help me El de ahí Pégame una mocha Vaya, hombre Qué gánicas tenéis, ¿eh? No, Beto ¿Tenéis martillo plano? Mételo aquí un medio suelo Y cerré el armario Tío, aquí había más cosas Esto no lo he visto Voy Coged también los de estas cazas, ¿eh? ¿Piedra quieres, Tore? ¿Eh? ¿Piedra queréis? Hombre, si os coge llevárosla Si no, pues que le den Pero yo creo que os coge todo Estos son unos putos pesados Lo he reideado por pesados, loco Por pesados Y por matar a mi cono Que me estaba formando azufre Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Men y sigue en mi canal Que la stream va a comenzar Todo esta realidad por el mil cinco sin parar